hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren muy bien saludo a todos mis amigos que están en diferentes partes del mundo les agradezco muchísimo por ver este vídeo y todos los vídeos que tenemos en su canal nicaragüense y hoy nos encontramos por la tienda bambach acá en altamira una de las tiendas más bonita más hermosa y con los mejores instrumentos musicales vean este día anda comprando como les dije mi hijo toca la batería y anda buscando unos pares de baquetas él apenas tiene 11 añitos 11 añitos les cuento que mi hijo aprendió a tocar batería en una silla en una silla su primer maestro le enseñó a tocar batería en una silla plástica y saben por qué les digo esto porque hay gente que tiene ganas de aprender tiene muchas ganas de aprender y a veces están esperando que sus padres les compren una batería y tal vez no tienen los suficientes recursos estas son baterías de calidad llamada una de las mejores marcas de batería y instrumentos musicales y ya es muy reconocida eso está de más que lo diga vean ustedes qué lindos instrumentos se encuentra en este sector bueno ahora mi hijo ya tiene 11 años 12 años 12 años acá de cumplir ahorita y toca batería muy bien así es que yo también le hago el llamado a todas aquellas personas que quieran aprender pero no tienen un instrumento musical eso no debe de tener que miren la línea de teclado miren qué belleza yo toco un poco teclado les digo y esta es una línea especial de llamada miren ustedes qué preciosa qué preciosos pianos eléctricos miren qué bonito y bueno aproveché en el vídeo que andaba comprando siempre vengo a comprar en este lugar es una de mis tiendas preferidas personalmente a mí me encanta todo lo que hay aquí lógicamente son instrumentos profesionales aquellos que tal vez quieren instrumentos para su iglesia o quieren formar un grupo cristiano etcétera pues yo les recomiendo esta tienda una de las mejores tiendas en nicaragua en altamira así es y lo bueno es que aquí te dan todo el soporte toda la información miren las pedaleras de guitarra muy linda muy preciosa yo toco guitarra un poco y miren estas son pedaleras espectacular espectaculares con un montón de sonido con un montón de banco donde usted puede programar ahí tenemos también efectos análogos vean ustedes la belleza flyer coro distorsión miren las guitarras miren las guitarras amigos de su canal nicaragüense te traigo este vídeo para mí es un vídeo espectacular sinceramente para aquellos amantes de la música o aquellos que también yo comencé en la guitarra tocando una cuerda y vean después a los cuatro o tres meses me conseguí una guitarrita y ahí empecé a darle y a darle solito así es que cuando usted tiene ganas de aprender mira esos amplificadores de calidad vean son fender creo fender marca fender una marca extraordinaria fajas para guitarra fajas para abajo aquí encuentra de todo en esta tienda se encuentra el autolot del chele aproximadamente 100 metros hacia el sur se puede decir hacia el sur sobre la carretera sobre la pista ahí no hay donde perder perderse miren la guitarra de calidad de todo tipo de marca vean usted la guitarra qué belleza qué belleza podemos encontrar en tienda bambach en nicaragua así es que les comparto este vídeo saludos a génesis martínez que estuvo cumpliendo años el día de ayer que dios la siga bendiciendo que dios le siga derramando bendiciones sobre su vida sobre su familia y la siga cuidando y regalándole muchos años más vean ustedes esta línea que espectacular de parlantes muy linda esta tienda sinceramente me encanta demasiado la línea de sur miren toda la línea de micrófono vean usted precioso sinceramente a mí me encantan los micrófonos que tienen excelente calidad y sur es una de las mejores marcas en micrófono espectacular espectacular sinceramente para formar un grupo para formar un grupo en mi caso pues un grupo no secular vean ustedes las consolas que belleza de consolas son consolas modernas consolas espectaculares yo no sé cuántos canales pero miro aproximadamente 50 60 canales son consolas semi como le dicen el lógicamente ellos tienen un sistema que es automatizado que ellas se pueden regular son una belleza miren a la 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 línea de micrófonos sur aquellas personas que le encantan la línea de alta calidad de todas las calidades hay de todas las calidades que usted ande buscando y que también sé que un mode a su bolsillo desde su canal nicaragüense y llevándote las mejores imágenes y vídeos de nicaragua estos vídeos los hacemos con mucho cariño con mucho amor miren los micrófonos profesionales para eso que trabajan si son locutores que trabajan en radio vean qué buenísimo todo lo que podemos encontrar también acá para los que tocamos guitarra y andamos buscando cuerdas todo tipo de cuerda vean para guitarra eléctrica electro acústica bajo de lo que sea aquí podemos encontrar todos los accesorios que usted ande buscando ya sea para poner cuerda para darle mantenimiento accesorios para darle mantenimiento miren ustedes las liras miren qué belleza de instrumento en tienda bamba se la recomiendo en su canal nicaragüense saludo a todos aquellos amigos todos aquellos amigos que siempre están viendo su canal nicaragüense donde siempre te llevamos los mejores vídeos de nicaragua así es que cuando usted venga de eeuu o le quiere hacer un regalo a alguien bueno ahí están las cuerdas de adario si no me equivoco ese es el nombre son unas cuerdas buenísimas yo las he probado cables también cables buenísimos que a veces los guitarristas por lo que tocamos guitarra andamos con cables rimpiados hay que comprar buenos cables para tener un buen sonido vean ustedes la tienda que buenísima que bonita bueno espero que te haya gustado este vídeo saludos para genes y martínez que ayer estuvo de cumpleaños desde su canal nicaragüense te compartimos estas imágenes y vídeos desde esta tienda en alta mira vamos a hacer otro vídeo de cómo llegar cómo llegar para que no se me pierdan les voy a hacer un vídeo de cómo llegar esta tienda mi esta belleza de guitarras una belleza los amplificadores fender miren qué belleza qué belleza todo guitarrista quisiera tener un amplificador de esta gama de esta ama alta esta calidad excelente en sonido bueno amigos de su canal nicaragüense yo espero que te haya gustado este vídeo miren los amantes de guitarras eléctricas fender de todas las marcas que usted ande buscando llamadas qué lindo verdad qué lindos instrumentos musicales así es bueno espero que te haya gustado este vídeo que lo compartas con todos tus amigos con tus familiares recuerda a visitar esta tienda en managua nos vemos hasta el próximo vídeo desde tu canal nicaragüense